Se entregaron por ante el Comando Noreste de la Policía Nacional, dos acusados de dirigir una banda que se dedica al robo de motocicletas y cometer otros hechos delictivos en esta ciudad. Se trata de Delvis Valerio Martínez, alias El Gordo, y Dauri José Ramos Campos, alias El Flaco, ambos residentes en el sector Hermanas Mirabal y quienes eran activamente buscados por la institución del orden. Al ser cuestionados sobre las imputaciones en su contra, manifestaron. Dicen que nosotros somos, que tengamos una banda, me tienen a mi como la cabecilla, agarran una banda, la banda que agarraron dicen que yo soy la cabecilla, lo soltaron a todos, entonces lo soltaron a todos y estamos nosotros aquí. ¿Cuál es tu nombre? Delvis Valerio Martínez. ¿Alias? Alias El Gordo. ¿Y cómo es la situación? A mi me acusan de que del mismo manejo de la banda, yo no tengo que ver con banda, yo no soy de banda, de lo mío es trabajar y si hay algo que tengamos que resolver, lo resolvemos, pero de ahí para allá lo que busquen son los que tienen presos, que esos son los que saben de todos los que están mencionando. ¿Anteriormente había tenido conflicto con los policías? Nunca, yo lo mío, yo he caído aquí preso, he sido redada y cosas así, yo nunca he caído preso, gracias a Dios. La entrega fue hecha a través de Nelson Marte, presidente de la Junta de Vecinos del sector Francisco Alberto Camaño, quien pidió se garantice la integridad física de estos. Le hicimos la entrega formalmente, vieron su cuerpo, no tiene ningún golpe y esperamos en Dios de que si ellos tienen algún delito, que respondan por ello y si no, que la justicia haga lo que le corresponde. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.